¿Sabías que las cámaras de seguridad llevan más tiempo funcionando del que pensamos? En 1960 en Alemania Walter Blach diseñó e instaló un sistema de circuito cerrado para poder supervisar el lanzamiento de un cohete en el ambiente en el que ninguna persona podía estar presente. Las cámaras de seguridad se idearon casi 40 años antes pero no existía en ese entonces lo necesario para llevar a cabo su proyecto. Así que tuvo que esperar hasta que concretaran el proyecto y tener la financiación del lanzamiento del cohete para hacer realidad su idea. Además por cada 30 personas que existen en el mundo hay una cámara de seguridad. Tan sólo en el 2014 un estudio reveló que había alrededor de 245 millones de cámaras de seguridad a nivel global instaladas y funcionando. Ese número ha ido en aumento gracias a los avances en tecnología y la disponibilidad de ésta al alcance de una gran variedad de presupuestos y de empresas. Ahora las cámaras de seguridad se encuentran disponibles en una amplia gama de modelos desde aplicaciones que se conectan al teléfono móvil hasta instalaciones complejas de alta seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!